Se avecinan las elecciones. ¿Ya investigó sobre su candidato o candidata a la presidencia? ¿Revisó sus propuestas? Muy bien... ¿Conoce sus opciones para diputaciones? Parece que se nos está olvidando algo muy importante. La Asamblea Legislativa. No solo debemos pensar en él o la futura presidenta. Existen 57 personas más que velarán por nuestros deberes y derechos. Les llamamos diputados y diputadas. Y son las personas encargadas de analizar, aprobar, rechazar, proponer o anular las leyes que rigen nuestro país. Además, se encargan de nombrar otros cargos importantísimos para la gobernanza, como magistrados, magistradas y suplentes de la Corte Suprema de Justicia. Las personas frente a la Contraloría General de la República y aquellas a cargo de la Defensoría de los Habitantes. Estas y muchas más funciones se pueden encontrar en nuestra Constitución Política y son efectuadas a través de sesiones de diálogo y debate entre estas 57 personas. Pero, ¿cómo las elegimos? A diferencia de la elección presidencial, la elección de las diputaciones es por lista. Es decir, cada partido político ya designó las candidaturas y el orden que ocupan en las listas del partido. Ahora, los presenta la ciudadanía quien, por provincia, elige cuáles partidos ocuparán las 57 curules. Al elegirse por cada una de las siete provincias, el Tribunal Supremo de Elecciones distribuye los 57 puestos según la cantidad de habitantes en cada una. Entre más habitantes tenga, mayor cantidad de puestos o escaños tendrá la provincia en la Asamblea Legislativa. A través de la fórmula llamada JAR modificada, se efectúa la repartición de estos puestos a cada partido. Según la cantidad de votos recibidos, cada partido obtendrá más o menos puestos a la Asamblea Legislativa. De esta manera, los candidatos propuestos en las listas podrán o no obtener estos importantes, importantes, importantes cargos. ¿Y por qué es tan importante? ¿Qué es lo que buscamos de una Asamblea Legislativa? Según el sistema democrático, buscamos la representación. Representación de voces, la multiplicidad de intereses, de valores, de motivaciones de la ciudadanía. Y para acercarnos a este ideal, es necesario conocer, lo más que podamos, a las candidaturas a diputaciones propuestas por cada partido. Conocer cuáles son sus intereses, habilidades, estudios y poblaciones afines. Y reconocer si es una persona con el potencial de luchar y proteger nuestros derechos e intereses. En estas elecciones, no solo votamos por una persona, votamos por un equipo de trabajo. Conozcamos la oferta de candidatas y candidatos a diputaciones.